El drama de Divina Alegría Empezó cuando, acosada por las deudas Decidió entregar copia de la escritura De su casa y de su cédula A una inquilina que ganó su confianza Y quien decía trabajar en Finca Raíz Yo le entregué los documentos De buena fe Yo creí que ya de pronto tenía un cliente Para comprar la casa Entre y todo Meses después de que su inquilina partiera Divina Alegría fue capturada Por concierto para delinquir Estafa y falsedad en documento Policía, los consabidos retratos El número de delincuente Pasó un año y cinco meses Recluida en la cárcel el buen pastor Pagando por los delitos de la mujer Que la suplantó Significa que La justicia a veces como que Cogea bastante Me dejó muchas secuelas Mucho dolor La cárcel es muy dura Es privarse uno de la libertad Y por algo que uno no hizo Cuando todo lo veía perdido Proyecto Inocencia De la Universidad Manuela Beltrán Asumió el caso Y logró que Divina Alegría Recuperara su libertad Entra la Manuela Beltrán A hablar con el fiscal Pero veo yo que con ellos Tengo la esperanza Y así es De que ellos sí se iban a poner Al tanto de mi caso Los abogados del proyecto Inocencia se preparan Para la audiencia En la que se espera Que el juez absuelva Definitivamente a Divina Alegría De los delitos que cometió Su antigua inquilina Porque yo sé Que lo mío se va a aclarar Muy pronto Muy pronto Pero debido al proyecto Si no es por el proyecto Yo hubiera seguido Y hubieran seguido Suspendiendo audiencias Quien sabe hasta cuándo La injusticia es humana Pero más humana Es la lucha contra la injusticia Bertolt Brecht Gracias por ver el video